creo profundamente que hemos llegado a veces a mí no me gusta tener la razón a veces yo quiero equivocarme pero me quiero equivocar con los hechos me quiero equivocar observando me quiero equivocar viendo algún cambio lamentablemente hoy no pasó nada que nosotros en particular no supiéramos que iba a pasar lo que vimos ayer fue precisamente unas elecciones primarias donde venezuela fue secundaria el el pcv es un partido si se puede llamar partido es un antro de ambición de poder y lo más grave que le puede pasar o lo más grave que le está pasando a la oposición venezolana y a los contrarios al chavismo que son dos cosas distintas porque yo sigo creyendo que el 80 por ciento del país es opositor pero hay un pequeño sector que dice que son opositores y sólo son contrarios al chavismo participan también del mismo desastre y yo sé que algunos se molestan ya viene este porque porque es así señores nosotros no podemos excluir a nadie de lo que está pasando ayer eso no fueron eso fueron elecciones donde venezuela fue secundaria el interés del poder los mueve el poder mantener el poder seguir causando el desastre seguir burlándose de la gente los intereses del bienestar son secundarios no les interesa venezuela eso es secundaria les interesa es que el pcv siga para sus fines haciéndolos más ricos con más poder y más ricos mientras hay una oposición que coparticipa llamándose oposición algunos yendo a un diálogo miren no tengo guión repito yo no sé cómo ojalá les pudiera mostrar yo acá yo estoy desde desde mi casa haciendo esto o donde yo vivo no mi casa pues la casa mía de venezuela está en venezuela les quiero demostrar que fíjense ayer hubo desastre se burlaron de la gente golpe ayer hubo y no van a aparecer voy a decir algo que no tengo cómo demostrarlo pero que tengo testigos que me dijeron que ayer hubo hasta muertos no tengo cómo demostrarlo evidentemente pero hubo muertos golpeados compraban a la gente de manera vulgar el que no estaba en el sector donde había tenía el control del poder para ese no había gasolina lo que vimos ayer fue la peor rebateña que hubiésemos observado en los últimos años de verdad entonces fíjense entre ellos se mataron ayer se dieron de golpes tiros amenazas presos muertos cómo creen ustedes yo le pregunto a los contrarios al chavismo es decir a la mesa de la unidad y al g4 ustedes creen que esto va a cambiar el 21 de noviembre si así se tratan entre hermanos entre comillas cómo creen ustedes que va a ver va a ser el trato para los contrarios al chavismo y la oposición porque yo creo que algún sector de la oposición va a participar otros son simplemente contrarios al chavismo el 21 cómo creen ustedes que va a ser cómo cómo van a enfrentar esta maquinaria de poder de abuso que ayer quedó evidenciada cómo van a ser cómo van a ser para impedir vuelvo a decir lo mismo con una fuerza armada roja rojista chavista leninista marxista y fundamentalmente chavista con cuerpos de policías de jesín sevil policías municipales policías estadales al mando de estas de estos personajes cómo van a ser para impedir eso yo quiero que me digan cómo mire el que vaya a ser candidato algunos amigos míos se han molestado porque los he llamado candidatura folclórica candidatura folclórica llamo yo no solamente a los que de repente no tienen nada en el cerebro no 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 eso es una pequeña parte yo llamo candidatura folclórica a todo el que se mete a participar en esto y no tiene dólares muchos dólares cualquier candidato a concejal o a diputado aquí requiere 500 mil dólares mínime como diría un paisano indígena mínime claro si formas parte del entorno de lo que llaman gobierno o reme claro no porque ahí tienes tú los recursos pero cómo van a ser por ejemplo el que sea candidato alcalde en caracas cuánto dinero tiene que tener para poder meterse en esos cerros primero para poder meterse en esa zona y cómo cómo va a ser entonces lo que vimos ayer fue triste doloroso no le prestaron menos hoy cuarentena radical y ayer qué pasó cuánto COVID no se contaminó ayer la gente cuánta hambre cuánta miseria ayer repartieron bolsas de comida y hoy qué van a comer como decía una ex suegra mía van a comer quejaba pregunto yo qué van a hacer hoy hoy amanecieron igualito de pobres que ayer y después del 21 van a ser igual de pobres o más pobres porque Venezuela no tiene salida no hay una salida no hay un modelo claro que yo quiero participar en las elecciones pero con condiciones con elementos que permitan la participación democrática no pero que esto se cambia con votos cuáles votos vale cuáles votos cuáles desastroso doloroso hay un vídeo que yo creo que fue el mejor donde los indígenas los utilizan como siempre estos chavitas a los indígenas para medentar para golpear para matarse entre ellos lo vimos en la sierra de Perijá de la sierra se los llevaron a Machique y a la villa y se mataban y se cayeron a golpe dos yuspas hablaban no guajiro hablaban yuspas en otra modalidad ah bueno por supuesto todo tiene lado positivo políticamente hablando vamos a hablar del plano político en el plano político el PSUV esta maquinaria de este cerebro tan bueno para lo malo y tan malo para lo bueno como es Diosdado yo no tengo duda de que Diosdado es el líder del PSUV me disculpan los amigos maduristas pero yo no tengo dudas de que el jefe el diablo en persona es Diosdado Diosdado le digo yo entonces él dice que no pasó nada y los tres enfrentamientos o sea como se burlan de la opinión pública un pequeño foquito un pequeño foquito Dios maduro Diosdado no se burlen de la gente gracias a Dios existen las redes pero también las quieren acabar porque los medios de comunicación ningún periodista en Venezuela o medio puede hablar como yo estoy hablando gracias a Dios yo lo puedo hacer porque estoy fuera de Venezuela no pueden no pueden ni pueden mostrar las cosas que van a ver acá hoy no lo pueden hacer porque en Venezuela no hay libertad de expresión y así van a ir a la elección porque es con votos tenemos el camino es electoral pero ve a decirle eso a los cubanos que tienen 62 y Mampa 63 o díselo a los soviéticos que tuvieron 80 años o ve a díselo al del Corea del Norte por supuesto lo positivo es que ellos activaron revivieron políticamente ayer hubo muchos votos en la calle porque entonces los cerebros de la oposición es que Dios mío es que por eso es que por eso es que el chavismo tiene 23 años derrotándolo porque es que no entienden y miren y algunos amigos se me molestan miren es que el problema es santos nuevos santos viejos no hacen milagros nuevos si seguimos haciendo lo mismo vamos a obtener los mismos resultados entonces tenemos 23 años yo me yo me yo sí me siento opositor cogiendo palo 23 años de derrotas permanente el chavismo y todavía lo subestimamos todavía los llamamos brutos y maduro es un bruto burro burro si no será culto pero burro no es ganamos en el 2015 sin de nada sirvió inmediatamente perdimos nos metieron el TSJ etcétera porque este que está aquí dejó todos los poderes activados y no nos opusimos en diciembre del 14 antes de asumir en el 2015 entonces es derrota tras derrota y entonces ayer evidentemente hubo un sector de la oposición que dijo hay que salir a votar y hay que salir a fortalecer a los candidatos más malos para que ganen eso eso es válido en democracia en dictadura no y eso lo discutí incluso hay un amigo mío muy preparado joven sociólogo muy preparado edison arciniega que él tiene esa tesis pero eso había que dirigirlo muy bien y no pasó entonces por ejemplo ustedes van a ver las colas inmensas ayer votaron más de 9 millones y evidentemente que eso es un rédito eso es la parte positiva que deja este proceso el PSV logra en la peor de las crisis del país activar a la gente eso fue un poco como lo que yo decía en estos días en Caracas que empezaron a vender electro en la guaira a vender electrodomésticos creo en la guaira en Caracas las colas inmensas de gente entonces es como una contradicción como una dictadura mueve tanta gente a votar porque hubo opositores que participaron muchos erróneamente muchos erróneamente yo tengo un amigo no voy a empresario que él decía si gana Caldera Manuel Rosales se va a bajar los pantalones para negociar yo le decía estás equivocado y fíjense que tan equivocado estaba que no ganó Caldera además de que yo creo que Caldera como buen converso es más comunista o sea yo le tengo más miedo por como dice el refrán líbrame del agua mansa que de la brava me libro yo yo creo menos en eso que llegan con carita bonita que no dicen nada que parecen bueno eso yo les tengo yo más miedo que los que de una vez ya uno sabe que son unos gárfilos unos malandros porque ya uno sabe que tienen que cuidarse entonces ayer la oposición que participó se volvió a equivocar porque ayer hubo proceso electoral eso fue entre comillas una fiesta y no me estoy contradiciendo una fiesta para los chavistas ellos se movieron se cayeron a palos y bromas ahora vienen y se abrazan no empiecen a jugar a la división porque ahora se abrazan porque ellos saben que necesitan estar unidos para vencer y para mantener el poder y se equivocan aquellos que dicen no porque ya hay un arreglo y el suria se lo van a dar a manuel rosales y el otro a falcón sigan creyendo que hay una 2021 visión